Con el paso de los años hemos hablado mucho sobre profetas, pero ¿qué tal si nunca hubo profetas? ¿O si Dios no les hablara a ellos hoy? ¿Qué tal si quitáramos de las Escrituras todo lo hablado por profetas? Mucho en qué pensar, ¿eh? Bueno, lo cierto es que las palabras de los profetas han influido por siglos, tanto en creyentes como en quienes no lo son. Para estudiar sobre la importancia de los profetas, hagamos girar la Rueda de 12 Profetas Menores para ver de quién aprenderemos hoy. ¡Listo! ¿Se trata del profeta Amos? Amos es un pastor bastante insignificante. No es rico, popular ni famoso. Solo un siervo que apacienta a su rebaño. Pero como ya hemos visto, un pastor protege a sus ovejas de todo peligro, así como un profeta advierte y protege al pueblo de todo peligro. Amos vive en el borde norte de Judá y predica entre 760 y 750 AC, casi al mismo tiempo que Isaías, diciendo, ¡Arrepiéntanse, o serán destruidos! Empieza por advertir específicamente a diferentes ciudades sobre lo que les espera si no cambian. Bien, nuestro primer participante es Tiro. Tiro, en el primer maletín hay fuego que destruirá todos tus palacios. Y en el segundo, hay salvación al buscar a Dios. ¿Cuál eliges? Ah, chico, esta es difícil. Creo que elijo el fuego. ¿Estás seguro? Sí, es mucho trabajo buscar a Dios. ¿Y piensas que el fuego es mejor? Bueno, es tu decisión. El próximo participante es Moab. Bien, Moab, tu pregunta. ¿Qué prefieres? A. Volverte al Señor. O B. Perecer por fuego en caos. Tienes 30 segundos comenzando ya. Vaya, chavo. ¿Puedo consultar a alguien? ¿Necesitas consultar? Esto parece ser obvio, ¿no crees? Sí, tienes razón. Vamos con B. Perecer por fuego en caos. Ojo. Sí, Amos advierte a muchas ciudades sobre su inminente destrucción, como Samaria y Betel. Pero no se arrepienten y tristemente escogen su propia caída. Después, alrededor del 750 AC, Dios manda un enorme terremoto sobre varias ciudades, derribando altares y muros, causando incendios y destruyendo casas y campos. Aún hoy se ven los efectos de esa destrucción en el Medio Oriente. Fíjate en Google. Por medio de Amos y otros profetas, Dios prepara a su pueblo para el futuro. Sabemos que Dios no hará nada sin antes revelar sus secretos, sus planes, sus instrucciones y sus propósitos a sus siervos, los profetas. No, Dios no nos pillará por sorpresa, sino que nos ha estado preparando por siglos para que sepamos lo que vendrá. De hecho, hay libros de escrituras llenos de los datos específicos, así como revelación moderna por medio de los profetas actuales. Y mediante su profeta Amos, el Señor explica que las sequías, las hambrunas, las lluvias y las cosechas perdidas son formas de decirle al pueblo que se arrepienta, cambie y vuelva a él. Pero en el capítulo 4 los increpa varias veces por desobedecer. Bien, ha llegado el momento de hacer girar otra vez la rueda de doce profetas menores. Abdias. No sabemos mucho en cuanto a él, ya que su libro tiene solo un capítulo. Pero su nombre significa literalmente siervo de Jehová. Ciertamente todos queremos ser un siervo del Señor. Y Abdias enseña que una manera de lograrlo es siendo salvadores sobre el monte Sion. Pero, ¿qué quiere decir eso? El presidente Hinckley enseñó que al hacer la obra en el templo por otras personas, literalmente llegamos a ser salvadores sobre el monte Sion. Lo cual quiere decir que así como el Salvador sacrificó su vida por todos los hombres, también nosotros en cierto modo podemos salvar a los que han muerto. Ahora, como lo hemos visto una y otra vez en el Antiguo Testamento, los profetas son hombres llamados por Dios para hacer un trabajo muy difícil. Sí, viajan por caminos solitarios y llevan una carga pesada sobre sus hombros. Y a menudo, los consejos no son bien recibidos. Así que debemos estar muy agradecidos por los profetas, ya que la luz y el conocimiento que recibimos de Dios por medio de ellos puede salvarnos. Sin profetas no conoceríamos los planes de Dios para nosotros, así que debemos estar agradecidos, pues Dios ha llamado profetas en el pasado y el presente que pueden ayudarnos a transitar por la vida con seguridad. La próxima semana aprenderemos sobre alguien que fue tragado por un pez enorme. Es mucho lo que se requiere para producir estos videos, así que para que sigan siendo gratis para todos, considere donar. El enlace está en la descripción de abajo. Este episodio contiene mucha información, así que quizá querrá verlo más de una vez. Si piensa que este video le ayudó en su camino hacia la verdad y el discipulado cristiano, por favor suscríbase y compártalo con otras personas. Más importante aún, estudie las Escrituras por usted mismo.